Música Soy Rulo Bregañolo, pertenezco al Grupo Ecologista Cuñapirú, organización miembro de la Mesa Provincial de las Represas y te invito a que te sumes a esta gran cruzada en defensa del río Uruguay y sus pueblos. Música Hangada Libertad es una propuesta que se materializa en una balsa construida con elementos reutilizables que dispondrá de energía solar y también de un baño seco. Música Bueno, el baño seco es un inodoro que no utiliza agua para deshacerse de los desechos humanos. En cambio, usa un material secante que puede ser acerrín, hojas secas, cenizas, tierra o cáscara de arroz. El desecho que se obtiene se lo puede volver a incorporar a la tierra. Entonces es una alternativa ecológica, que es un poco también el mensaje que lleva esta travesía. Música Partiremos el 29 de septiembre desde el Soberbio Misiones hasta Garruchos Corrientes y visitaremos los pueblos costeros del río Uruguay vendiendo información acerca de por qué decimos no a las grandes represas y también invitaremos a que participen a la consulta popular que se llevará a cabo desde el 20 al 26 de octubre en la provincia de Misiones. Para que podamos documentar esta travesía, que será testimonio de los pueblos, necesitamos de tu apoyo, que será fundamental para poder realizar todas las etapas de este documental. Música Decile sí a la vida y a la de las generaciones futuras. Sí al desarrollo sustentable, pero en serio. Sí a las energías limpias, no destructivas ni contaminantes. Sí al respeto y a la dignidad de los misioneros y de los pueblos originarios. Y decile no a Corpus. No a Garabí. Y a Panambí. No a las mega represas de Misiones. El río es mucho más que el agua que corre. Para algunos es el combustible de las represas. Para nosotros es fuente de vida y alimento. El río Uruguay y su gente te necesitan. La Jangada de Libertad es una oportunidad para que te expreses, para que te sumes. Te esperamos. Música